Canta del dominio, cante un amor Norberto Gómez falleció a los 80 años, en enero de este año Un gigante de la escultura argentina Había estudiado con Castañino, con Berni Estuvo con Julio Leparque en París Un hombre que se formó desde la niñez entre Banistas y Luthiers Con lo cual allí empezó a desarrollar una obsesiva y perfecta manufactura en la escultura En los años 80 empezó a trabajar una línea de trabajo Que hacía denuncia fortísima Contra la tortura y contra la violencia institucional Su obra de grilletes, martillos, espadas, masas, látigos, punzones Todas emulando un medioevo violento y agresivo Tienen la paradoja de que están hechas con cartón pintado Están hechas en resina, son livianas Sin embargo uno las ve y es el armamento de un verdugo Lo sanguinario que hay detrás del uso de todos estos objetos Asimismo tiene un trabajo preciosísimo Burlándose de héroes en esculturas Donde mezcla lo arquitectónico, lo decorativo También de una época barroca y de un pasado Que en este ámbito casi religioso del Museo de Antonio Larreta Es como una piña en la cara Mostrar este contraste entre esta escultura Moderna, violenta Y ese pasado también colonial Absolutamente agresivo Y sangriento también ¡Gracias por ver el video!